Hola a todos, soy Cristi Mesta y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoil alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos haciendo un episodio especial. Hoy estamos cerrando nuestra segunda temporada. Tenemos 23 episodios, este va a ser el 24, entre series, libros, autores. Y vamos a hacer hoy un resumen, un recap, como la temporada pasada, de lo que fue el final, perdón, de lo que fue esta última temporada. Y qué nos gustó, qué no nos gustó, qué vamos a repetir, qué no... Como el best of. Como el best of. Y preparamos varias preguntas que nos vamos a ir haciendo para con ustedes compartir lo que más disfrutamos, lo que más nos gustó, lo que más nos llegó. Todo lo que vivimos, estos 23 episodios. Yo tengo una pregunta rápida. A ver. ¿Se te hizo más fácil? 100% por 5 mil. Creo que cada vez... Creo, lo comentamos en el resumen pasado, creo que crecimos mucho la primera temporada. Seguimos creciendo, seguimos evolucionando, seguimos viendo lo que más les gusta a ustedes, lo que más les gusta escuchar, los géneros que más les gustan, etcétera. Empezando por ahí, voy a empezar porque tenía esta pregunta al mero final y voy a preguntarte, ¿crees que nos falta agregar algún género? ¿Crees que somos totalmente diversas? ¿Cómo la ves? Pudiera pensar que sí, que somos diversas, pero ahorita siendo como que el recuentro de todos los libros y autores que pusimos, sí nos falta uno muy importante. Que aparte creo que me siento responsable con eso porque te introduje. Deja tú, me introdujiste y ya voy más adelantada que tú. Ya se lo abandoné. Que es la fantasía. No hemos puesto nada de fantasía y creo que es un género ahorita que está llevándose, pero por grande, todos los bookshows de las librerías. Entonces sí se me hace que es un género muy importante de explorar. Y se me hace parte que es un género que está súper de moda en chavitas. Sí, demasiado. Bueno, chavitos también, o sea, en los chavos, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, les gusta mucho la fantasía. Sí, y de hecho es un género que, te voy a decir por qué son tan populares, hay que explorarlo más la próxima temporada, porque estos chavitos, estos young adult o new adult que están leyendo, vienen y crecieron con Harry Potter. Entonces ellos, para ellos no se les hace raro que haya dragones y que los carros vuelen y que te vayas en un tren a un wizard. O sea, eso no importa. Ellos ya crecieron con eso. Y ya crecieron con libros de, no triologías, de diez tomas. Entonces ellos ya están esperando ese tipo de lectura. Entonces por eso se me hace que está padre el siguiente año, la siguiente temporada. Sí, ¿cuál género nos habrá este, como, como, sobresalido? ¿Cuál es el que crees que más usamos? Creo que si contamos Lessons in Chemistry con una novela histórica, que sí lo es, la autora no lo dijo que sí era, la novela histórica se me hace que fueron los que más abordamos. De acuerdo. Yo también creo. Sin creer, queriendo. Y creo que es mi género preferido. A mí también. A mí también. De hecho, hay varias novelas históricas que tocamos que pudieran no tener que ser novela histórica, pero como estaban situadas en el pasado. Sí. Se puede considerar parte de historia porque el contexto histórico es en el pasado. Exacto. Voy a dar el universo de estos 23 episodios para que tengamos una idea de nuestras opciones a la hora de contestar. Exacto. Empezamos con el capítulo de What Happened to You? y luego siguió Tiempo entre costuras y luego vino como autora Healthy Corde a presentarnos sus libros. Seguimos con Palace Papers, que habla mucho de la realeza inglesa. Luego platicamos, Fabiola y yo, de la serie de Isabel, de la vida de Isabel Allende. Luego un libro de Isabel Allende que se llama Violeta. Luego vino a visitarnos Tamara Trostner con su libro Nadie nos vio partir. Luego la cabeza de mi padre. Luego vino Carl Padrón como autora. Después, Carl Padrón es autora de Abrir los ojos. Después estuvo Catch and Kill de Ronan Farrell, que es un trabajo periodístico que ese también... Nomás hemos puesto uno a esta temporada y uno a la temporada pasada, pero creo que es súper divertido. Después estuvimos con Ale Andrade, que ya la adoramos y es nuestra súper amiga con su serie Moonstruck. Luego tuvimos Lessons in Chemistry. Después siguió Travesuras de la Niña Mala. Luego tuvimos un Zoom con Bonnie Garmus, que es la autora de Lessons in Chemistry. Luego tuvimos de invitar a la autora Mónica Salmón, que nos presentó varios de sus libros. Luego Love Hypothesis. Después tuvimos con nosotros a Sergio Avilés, autor de Joyas de la Familia. Después Daisy Jones and the Six. Y luego tuvimos el de Harry Kiberth, que se llama The Truth About the Harry Kiberth Affair. Después Catedrales, que es un librazo para mí. Después Silló lo que escondían sus ojos. Arráncame la vida. Y cerramos con Claudia Marcuchetti, autora de Olvidarás el Fuego. Que Claudia Marcuchetti... No, se llama Fuego que no Muere. Fuego que no Muere. Que Claudia Marcuchetti está... Está interesante porque fue grabado en vivo. Sí. A puerta abierta en el Palacio de Hierro. Sí. Con muchos nervios. Entonces, eso es nuestro haber de esta temporada. Y, bueno, está esta pregunta que ya te hice. ¿Cuál de los géneros que usamos te gusta más? Yo creo que para las dos es la novela histórica. Sí. ¿Cuál, en este haber de libros, ¿cuál libro disfrutaste más el contexto histórico? Es que, mira, te voy a ser sincera. En varios ya los había leído. Por ejemplo, Tiempo en Tecosturas lo propusimos, porque es un muy buen libro. Hay serie que también a la gente le gusta mucho que puedan tener este tipo de apoyo. Y lo releí, ¿verdad? Pero el libro que yo creo que fue como un descubrimiento para mí, que es novela histórica, fue el de Lessons in Chemistry. Ese libro lo recomiendo con los ojos cerrados. Sé que mucha gente le va a gustar. Pero hay algo que noté, Cristi. En todas las que hemos puesto de novelas históricas, excepto una, excepto una, está la protagonista heroína mujer. Siempre. No nos hemos dado cuenta. Y no tenemos esta diversidad de novela histórica de un hombre. Bueno, a lo mejor en el... Es rarísimo. Arráncame la vida. ¿Pudiera ser un poquito Andrés Asensio? No, cero. ¿Verdad? Es ella, Catalina. Sí, cero, cero héroe. Y Travesuras de Niña Mala, a lo mejor... Sí, pero porque era bueno, era bien bueno. Pero era la niña mala, la protagonista. Entonces, bueno, también creo que ahí pudiéramos... Sí. Pero Lessons in Chemistry se me hace que es mi descubrimiento esta temporada. Fíjate que a mí, en cuanto a contexto histórico, me encanta relacionarlos. O sea, para mí es tipo... Me fascina de repente encontrarme personajes en... El mismo personaje en diferentes libros. Entonces, yo esa relación la hice con... Tiene cuatro costuras y lo que escondían sus ojos. Porque Ramón Serrano Zúñer sale en los dos. Entonces, me encanta como... Como que... Pues ver... Es como... Es como... Como... Como asegurarme de que está bien. Porque, ah, otra vez se está hablando del mismo, ¿no? Entonces, me encanta hacer esa relación entre los libros. Y te da un poquito la historia de la Guerra Civil de España. Que me daba risa que cuando lo estaba leyendo me acordaba... Hace cuenta que acá en mi mente, ¿verdad? Que de repente abres cajones y te acuerdas... A mí me encanta la historia. Pero soy muy mala para recordarme fechas y nombres y acontecimientos. Y tenía en carrera un maestro. Era americano. Y me decía... Es que, a ver... Tú no te fijes... Cuando quieras ver un acontecimiento específico de la historia. Como, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Me dice, no te fijes en todos los pinos que tiene el bosque. Hazte para atrás y ve el bosque. Claro. Entiende el bosque y vas a entender cómo es. Ay, qué padre. Sí, me encantó. Entonces yo le decía, bueno, dime cómo es el bosque. Y me dijo, mira... Tú lo que tienes que saber es que para que suceda algo tan importante en la vida... O sea, en la historia que marque algo... Tienen que haber pasado muchos acontecimientos muy chiquitos, importantes, para que se logre esto. Como muchos pinos. Como muchos pinos. Y todos son importantes. Porque si le vas quitando estos acontecimientos, pues no se forma el bosque. Pero lo que tienes que entender es esto. Y Travesuras de la Niña Mala también me gusta mucho. Es contexto histórico como de viajar por muchos lados en diferentes tiempos del mundo. Sí, está muy padre. Me gusta mucho. Ella también no tenía una identidad propia. No sabía ni quién era. Pues la perdió. Sí, sí, sí. De tanto ir y venir y aparentar y... Ella se iba abatando a sus necesidades. Y a lo que más le convenía. Y en ese momento le convenía hacerse guerrillera, camarada, irse a Cuba. Ella, adelante. Y luego, en Cuba, ahorita me conviene ser burguesa, irme a Francia. Y así, y así iba escalando. Y la verdad, al principio, cuando lo estaba leyendo, me quedaba, ay, no, no la puedo soportar. O sea, no soporto que sea así. Y el otro, que cae en lo sonso, que la deja, que lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando. Y él ahí sigue esperando que regrese sin poder seguir adelante con su vida personal. Porque laboralmente, pues, sí sigue creciendo. Pero conforme seguía leyendo, ya voy pasando la mitad del libro, me quedo, oye, te admiro, ¿eh? Porque es súper inteligente. O sea, esa tenacidad mental de moverse y aquí ya se están viendo el barco y brincarse a otro hombre y seguir escalando y seguir escalando. Y luego dices, bueno, eso también es admirarte porque no cualquiera, ¿eh? No cualquiera tiene la capacidad para tener tantas mentiras, para vivir así. Después de lo que pasa, lo que vive ella en Japón, me debería dar lástima lo que le pasó. Fíjate que de Travesuras de Diña Mala no es de mis favoritos, sí me gustó, pero me sorprendió que no conocía al autor, este Vargas Llosa. Y sí me gustó mucho. Sí. O sea, sí me gustó. Pensé que iba a ser muy tedioso y para nada me sorprendió. De las invitadas que tuvimos, ¿cuál disfrutaste más? ¿Cuál entrevista disfrutaste? Híjole, ¿sabes qué? Creo que últimamente nos ha pasado que siento yo que estamos abordando con las personas que vienen, temas que sí tienen que ver con el libro, que pueden darnos sus experiencias, pero además nos comparten parte de su... O sea, como que, no sé, no lo siento tan... No sé cómo ponerlo, como que estamos ya platicando con ella. Siento que ya estamos como en un book club, que es lo que queríamos lograr, este... Y ya siento que se dio. Todas me encantaron. Obviamente cuando son presenciales las disfruto más que cuando son en Zoom. Porque en Zoom tienes, de repente, la complicada de que hablaste tú. Ay, perdón, no, síguele. O sea, como por... No lo ensayamos. Eso es la naturalidad del podcast. Pero cuando están aquí, pues obviamente está más rico. Y siendo así, pudiera decir que me encantó... Fíjate que sabes que me gustaron todas, pero me sorprende a veces que sean muy espontáneas. Que digan cosas sin tener que estar preocupadas que si hay una cámara o que si están grabando. Y eso me sorprende y admiro mucho que tengan eso. Selena Canales, por ejemplo, lo tiene. Sí, sí. Me sorprendió su... Es muy natural la telecámara. Exacto. Sí. Me gustó eso. Fíjate que a mí me gustó mucho, probablemente por el tema, pero me gustó mucho la entrevista que tuvimos con Esperanza Buenrostro en Catedrales. Entonces, ¿cuántos sacerdotes viven, no quiero decir amargados porque no es la palabra, sino reprimidos, reprimidos sexualmente? ¿Cuántos sacerdotes ha habido, cuántos sacerdotes existen que tienen esta represión y que lo sacan de una u otra manera? Creo que es justamente lo que se quiere plantear. Por eso esta novela es tan vertiginosa, por eso no te suelta, por eso vas como descubriendo cada vez algo que te estremece más. Y a mí creo que una de las cosas que me impactó mucho es cómo tus convicciones o las convicciones de cada uno de estos personajes, sus situaciones, sus creencias y todo, cómo tuercen, cómo lo van forzando de tal forma y justificándose en su mente para no salir responsable. O sea, aquí nadie se siente responsable. Claro. Nadie se siente, se sienten responsables, que eso me encantó, de esta partecita. Entonces ya con eso se liberan de culpa ya. Yo sí soy responsable de tal cosita, pero lo que sigue no. Entonces tuercen todo. No lo ven como lo que siguió desenvolviéndose por tu decisión. La gran tragedia que pasó, o sea, sentir que la vida de esta chica estuvo en manos, de la hermana todo el tiempo, porque ella supo que la niña iba a abortar. O sea, date cuenta de las implicaciones tan grandes de este personaje. Terrible. Y no es de eso. Es un libro, digo, claro que también por ella, porque es un libro muy padre para... Y tiene muchos temas muy controversiales para comentar. Y creo que Esperanza lo hizo padrísimo, como de verdad abordó cada tema y lo desmenuzó y lo pensó y pensó cada tema que tocamos. Sí, sí me gustó. Me encantó. Y fíjate, de las personas que vinieron y que nos acompañaron aquí, igual que nos pasó el semestre pasado con el doctor Cantú, con Alonso Cantú, cuando hicimos The Push, aquí discutimos el de What Happened to You con Bárbara de la Garza, que es psicóloga. Y muchísima gente nos habló a pedirnos los datos. Que eso a mí me encanta. Me encanta que compartan esta situación de su profesión y que de alguna manera la gente le llegue y diga, yo necesito, yo quiero, yo pásame el contacto. De los personajes que vimos en todos los libros, ¿cuál te gustó más? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál personaje te llega más? Mira, no me identifico, pero me encantó Daisy Jones. O sea, no tiene ni un gramo de mi personalidad. No tengo nada de Daisy Jones, nada. Pero me encantó el personaje. Creo que es ficticio, está inspirado en varios, ok, sí, todo lo que tú quieras, pero a fin de cuentas, ese personaje siento que completa a un ser que nunca... Mi alter ego, digamos, ahí está. Ese es mi alter ego. Muy bien. Bien, yo creo que Elizabeth de Lessons in Chemistry. Para mí, así como dijiste ahorita, para mí Lessons in Chemistry fue como mi libro de descubrimiento de este año. Y su personaje, Elizabeth, me fascinó. Me fascinó cómo enfrentó la adversidad, cómo se levantó. Me fascinó su resiliencia. Y me fascinó cómo ella no abandonó lo que ella era. Aunque estaba haciendo otra cosa totalmente, que era dar clases de cocina, no abandonó su lado química. Y su feminismo, su manera de defender a la mujer, de luchar por la mujer. Este, me encanta ese personaje. Yo me quedo con ese personaje. Y que fue muy fiel a su... A ella. A ella. Sí, claro. Eso también estamos hablando. Sí. ¿Y cuál fue el libro que más te sorprendió? Y sorprendió, me refiero a que no esperabas venir el final, o que... Verdad que a mí me da mucho por adivinar que va... Ah, de seguro él la mató, de seguro él hizo... Catedrales. Sí. Catedrales. Yo pensé que era una crítica o una... Pues no crítica, sino una queja al principio a los sacerdotes, y luego después no, y luego después era un no sé qué, y después no. Y al final dije, ¿qué pasó? Ese me sorprendió grueso. Sí, a mí también. ¿Y sabes cuál también me sorprendió mucho? El de Tamara Trotner, el de nadie nos vio partir. Por otro lado, pues no se vale secuestrar a los hijos. O sea, eso es algo que... De hecho, ahorita el jueves voy a hablar en el Congreso contra violencia vicaria. Platícanos de eso, se me hizo interesantísimo, qué bárbara. Sí, la violencia vicaria es la violencia que ejercen los hombres en contra de las mujeres castigando a sus hijos, o sea, a través de lastimar a los hijos. Y claro, la más frecuente es esto, el secuestro. Esto es algo que yo no conocía tampoco, me empezaron a buscar hace unos meses, y ya he estado en varias sesiones en contra de la violencia vicaria, porque se está pretendiendo hacer un delito de género para que sea más grave y entonces se pueda meter más tiempo a la cárcel y esto a los que no ejercen. Y claro, es tremendo. Entonces yo tampoco puedo decir, o sea, sí entiendo qué pasó con mi papá, sí entiendo, y cada caso es único. Pero no se vale secuestrar a los hijos, o sea, encuéntrate otro modo, ¿no?, de arreglar la situación. Porque, bueno, yo creo que salí bien, no sé qué tan bien, pero pues aquí estoy. Estoy entera. Ay, no sé. Mi hermano también. Pero puedes hacer muchísimo. Fíjate que a mí algo que me... Yo me acuerdo que cuando leí ese libro, terminé, lo cerré, y me quedé como un ratito pensando de qué acabo de leer. O sea, sí es un libro que no te imaginas que pueden pasar esas cosas. Sí, el de Mónica Salmón también. Sí, el de... Perdón que te... Ah, sí, la palabra, pero es que me acordé que... Porque a Mónica la entrevistamos como autora y tocamos muchos puntos de su libro de Cuídame de Ti. Y era algo como fascinante saber que era vida real. Entonces se me hacía como, no sé, quería saber más de eso. Me encantó. También no me imaginé. ¿Cuál es el libro de los que tocamos que más recomiendas a quienes nos escuchan? Si tuvieran que leer un libro de todos los que leímos, ¿cuáles dirías que lea? Si es mujer, fíjate, ya lo voy aquí a romper en géneros. Pero si es mujer, Lessons in Chemistry, no lo dudo. Si es teenager, o sea, arriba de 18 años, Love Hypothesis, siempre y cuando sepan que hay dos escenas chiquitas, dos escenas muy fuertes. Pero Love Hypothesis se me hace que es el típico chiquit pasajero de verano. Sí. Y si es hombre o si es una persona que le gustan más los exposés, pues obviamente Catch and Kill es un librasasasasasasasas. Sí. ¿Tú? Yo creo, volviendo a tu separación de géneros que hiciste, para las adolescentes yo les recomendaría la serie de Moonstruck de Ale Andrade. ¡Ay, claro! Se me hace que es un super Moonstruck para ellas. Cristi, mi hija, lo gozó y se lo devoró. Casi que me andaba correteando para que ya le pasara los libros. Este, para las mujeres, también diría que Lessons in Chemistry, pero no te voy a copiar, porque no me gusta ser copiche. Ok, entonces voy a decir que... Daisy Jones. Yo creo que... No, acuérdate que a mí no me gustó Daisy Jones. Yo creo que voy a decir que Violeta, porque soy súper fan de Isabel Allende. No, que si tienes que decir, escondían sus ojos. ¿No? ¿Por? ¿No era tu mejor libro? Sí, sí es. Ah, pero no vas a recomendarlo tanto. No, sí. O sea, sí. Sí, yo creo que me iría por Violeta, Tiempo entre costuras y Lo que escondían sus ojos. Ah, muy bien. Se parecen. Se parecen. Se parecen. Sí, sí, se parecen los tres. Sí, se parecen. Ajá, tienen el tipo. ¿Cuál de los autores, que no autores, no autoras que han venido al podcast, sino qué autor para ti que no conocías, que leíste por primera vez, fue el que más te gustó? Vargas Llosa. Bueno, definitivamente, no, no que me, o sea, Bonnie Garmus me fascinó como autora porque, y aparte como que la admiré mucho al saber que ella a esa edad empezó a escribir, empezó a escribir tarde y se tardó 99 veces o 99 rechazos tuvo con su obra. Y eso a mí se me hace admirable, que fue muy persistente y que lo logró y que está triunfando y me da muchísimo gusto. Eso me gustó. Pero como autor que realmente me sorprendió fue Vargas Llosa. De hecho, yo, mi mamá siempre me decía, ay, mi hijita, ¿no te acuerdas que una vez, este, mi papá no la encontraba? ¿Dónde está tu mamá? Y así en la noche, mi mamá en el clóset. Claro. Leyendo de un libro de Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo, algo así, que me dijo, por favor, leanlo. Este, ese tipo de autor creo que lo que hace es que independientemente si te gusta el libro o no, te atrapa y no paras. Yo creo que por lo que nos sorprendió Vargas Llosa es porque Vargas Llosa como ganó un premio Nobel, a mí me daba miedito leerlo como que, no, o sea, va a estar bien difícil, va a estar muy elevado, ay, no, que estrés. Y cuando te das cuenta que lo puedes leer de corrido, dices, guau, no sabía que podía leer a Vargas Llosa tan fácil. Exactamente, eso fue, eso fue. Creo que es, es muy bueno. Bueno, y como no te puedo copiar, porque te iba a copiar a Bonnie Garments en Lessons in Chemistry, voy a decir que la que más me impresionó fue Tamara Trotner, porque se me hace increíble lo que vivió, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, se me hace impresionante que alguien pueda vivir lo que ella vivió y estar tan bien y poderlo escribir tan bien y plasmar también de una manera de verdad tan, tan bonita. Sí, yo también estoy de acuerdo. Fíjate, estoy viendo aquí todos y creo que el de la cabeza de mi padre me gustó, es que como que la autora no la conocía y me gustó porque captó mi atención desde la página uno y eso es para mí muy difícil. O sea, yo de verdad, Cristi, batallo mucho. Si un libro, le avanzo, le avanzo, le avanzo y voy en la página 30 y me estoy atorando y lo dejo, ya es muy difícil que lo vuelva a retomar. Al menos que sea por tiempo o cosas así, sino porque... Y la cabeza de mi padre nunca la había, nunca la había leído y desde el principio me, me enganchó. Entonces me hace que también me sorprendió. Fíjate que, y voy a aumentar yo también acá al padrón, que me encantó su libro, me gustó todos los mensajes que dio, o sea, da unos mensajes súper bonitos, de muchísimo amor. Y creo que la entrevista con ella también estuvo bien bonita, bien bonita. Según los números oficiales, más o menos se calcula que hay 12 millones de hogares sin padre. Y eso que equivale en cuanto a niños, sí, menores, se habla de 26 millones de hijos sin padres de 130 millones de habitantes que somos en México. 26, o sea, es un número un tercio casi. Muy alto. Sí, a ver ahí las matemáticas no es muy fuerte, pero estamos hablando... No, es una cuarta parte. Una cuarta parte. ¿Como 100, no? 130. Ah, sí. Entonces es un poco menos. Pero bueno, estamos hablando de cifras importantes, llega a 26 millones, de eso se habla. Y también hablamos mucho en la realidad de México de el término jefas de hogar. O sea, jefas de hogar que es la mujer que es viuda, divorciada, separada. MAPE. O sola, exacto. Que se encarga de los hijos, que es la proveedora principal, la proveedora económica y que se encarga de los hijos. Bueno, y es lo que pasa en el libro. Precisamente la mamá tenía que trabajar para sacar a los otros niños adelante. Ella prácticamente la cuidaba la hermana. Pero ella todavía no estaba en edad de ir al colegio, pero iba para que no se quedara solita en la casa. La mandaba la mamá con la otra hermana que seguía por arriba, vamos, con ella. Y entonces eso pasa. Eso pasa cuando la violan. O sea, porque ella se tiene que quedar, se enferma, se queda sola en la casa y viene el vecino en el que ella confiaba y se aprovecha de ella. Entonces es otro tema. La ignorancia aquí está planteada como, oye, yo soy ignorante de muchísimas cosas. ¿Y cuál es la forma? De hecho, hay una parte en la que Sara le dice a ella, este, jamás te avergüences de tu ignorancia. Claro. Porque la ignorancia, ¿cómo se sana? Pues aprendiendo, buscando, ¿verdad? O sea, malo cuando sabes las cosas y a sabiendas, tómale, vas y haces la maldad o vas y haces las cosas. Otro concepto que manejo ahí es el de la vulnerabilidad. Estamos acostumbradas, sobre todo las mujeres, ¿verdad? De que no podemos mostrar nuestra vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad es signo de debilidad. No vales, te hacen menos, ¿verdad? Cuando, si yo muestro mi vulnerabilidad, lo que me duele, esta herida que traigo de atrás, la crisis existencial que pasé, va a ser más fácil sanarlo. Y una vez que sanas, es más fácil. Paradójicamente, cuando muestras, te muestras vulnerable, haces más fuerte. Y estamos acostumbrados. No, no. Y también cuando seas vulnerable, creo que conectas con personas, ¿no? Conectas con personas. No, por ejemplo, yo tengo una historia muy linda de una señora que dice, su niño tiene una condición de aspecto autista, ¿no? Esta parte de cuántas cosas yo quiero que él supere y que aprenda y demás, cuando él está viviendo. Él está bien. Claro, sí. Él está bien. O sea, él está bien. Él nomás quería que la mamá le sonriera. Bien amena, ¿verdad? Bien padre. Bien amena, me encantó. Dentro de estos libros, también hay algunas series. ¿Cuál serie tú recomendarías más? Tenemos Isabel, o sea, la vida de Isabel Allende. Tenemos... Tiempo entre costuras. Tiempo entre costuras. Tenemos Daisy Johnson de Six. Harry Kebert. Harry Kebert. Lo que esconde en sus ojos. Arráncame la vida es película, pero... Pero bueno, también hay tele. Bueno, fíjate. Y ahí viene Lessons. Travesuras de la niña mala también hay series, pero creo que dijiste que no. Vi el primer episodio porque está en YouTube gratis. Los demás no pude porque tienes que estar en VIX y nunca lo encontré. Pero no, no. Ese no lo recomiendo. Fíjate que también voy a partir, este... Independe de quién me lo pregunte. Pero está El tiempo entre costuras o Harry Kebert. Porque Harry Kebert es una serie que yo te puedo asegurar que la puedes ver en pareja o con tu hijo teen y te vas a picar. Bueno, teen un poquito más grande porque hay una escena ahí media fuerte, pero... No te alarmas. El caso es que... Pero Harry Kebert siento que está entretenida como show, como serie. Y Tiempo entre costuras está muy buena. Entonces depende de quién me pregunte, esas dos. Ok. La niña tenía diferentes problemas psicológicos, ¿no? Creo que dice que tenía psicosis y de ahí tenía una división de personalidad, ¿no? Entonces aquí lo interesante es cuál personalidad estuvo saliendo con este Harry Kebert. No sabemos realmente cuál de las dos personalidades es. La que pudo a la madre en el incendio o la saludable. O sea, por así decirlo, por denominarlo de alguna forma. Qué buen punto. No lo he visto, sí. Entonces tal vez la que era la estable, que salía con Harry Kebert, tenía una obsesión muy, muy, muy fuerte. Era una mujer obsesiva. Y la otra era agresiva, mitómana. No sabemos exactamente cuál era el desarrollo de esas dos personalidades de esta Nora. Te lo muestran que cuando estaba como con la dualidad de la mamá, que ella tomaba esta personalidad, pues siempre estaba como aislada o sola, pero ya no le daba pena decirlo porque se lo dijo la compañerita, se lo dijo a Harry. No, al contrario, porque aquí recuerda que era el gran secreto de la familia de Nora. Nadie sabía, estaba en Arkansas donde fue el incendio y nadie fuera de Arkansas sabía que había muerto la madre en un incendio. Ellos juraban que la madre estaba oculta o nadie la veía a la mamá o no salía de la casa. Entonces pensaban que era una madre abusiva. Ellos pensaban que había violencia intrafamiliar cuando realmente era el tema del desarrollo de las personalidades de esta Nora. Ella misma se creaba. Termina ella misma. Yo, yo creo que voy a recomendar La vida de Isabel Allende porque yo soy súper fan. Vuelvo a lo mismo y me encantó como conocerla más. Y esa serie está como los libros de ella generalmente están escritos en primera persona. Bueno, la casi la mayoría, no? Sí, como que en cartas o sí. Ajá. Este, y esta serie está como igual, está como si estuviera narrada por ella. Entonces me encantó, siento que la conocí más, que se abrió de capa y espada porque vivió momentos muy difíciles y muy fuertes en donde ella deja a sus hijos y lo toca como con una forma muy humana y que no te hace juzgarla. O sea, como que puedes ser empática con ella y me encantó su serie. Y la otra es la de lo que escondía en sus ojos porque se me hace espectacular. Esa, 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 esa época en España se me hace hermosísima, se me hace, está muy bien hecha, súper apegada al libro. Me encanta lo que escondía en sus ojos. Mira, la de Isabel Allende tiene mucho que ver con el libro de Paula. Sí. Su serie. Y no me he atrevido a leer el libro de Paula. Creo que me sigue. Está muy fuerte, es un dramón. Y lloras y lloras y yo no soy mucho de llorar y vaya que llore. O sea, sí está muy fuerte. La mamá se va con ella una temporada, la mamá de Isabel se va con ella una temporada y la mamá de Isabel tiene una conexión hermosa que diario se escribe en una carta. Diario se escribe en una carta de que yo no fue hace mucho. O sea, yo creo que en los ochentas o todo esto no fue hace mucho, pero yo creo que eso ya se perdió. El escribir diario una carta a tu mamá, una llamada telefónica era más fácil. Yo no creo que estaba tan complicado en ese momento a la larga distancia porque era de Estados Unidos, pero ellas diarios escribieron una carta y me encantaba que la mamá nunca la juzgó. Le daba buenos consejos, pero ella sabe, la mamá le valía. Fíjate, cuando su mamá se da cuenta que ella anda ahí como medio distraída con el novio este bohemio, le dice, Isabel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y le dice, mamá, es que, ¿qué quieres? O sea, estoy en un matrimonio infeliz. O sea, ¿quieres que me quede infeliz toda la vida? Y le dice, no, mi hijita, yo lo que quiero es que seas feliz, pero no quiero que hagas lo que te hizo tu papá a ti. Ten cuidado, o sea, estás jugando con juego, o sea, sin juicios, no la está juzgando nomás. Claro que quiero que seas feliz, pero así no. Claro. Así no se hacen las cosas, ¿no? O sea, de alguna manera. Isabel. Y lo que escondía en sus ojos, sí me gustó la serie. Yo no leía el libro, entonces no lo puedo comparar. Es espectacular. Sí, sí, me gustó la serie. ¿Te quedaste con ganas de decir algo en algún episodio? En todos, Cristina. En todos. O sea, siempre digo, ¿por qué no se me ocurre? De repente tengo flachazos, conversaciones internas y yo, ¿cómo no dije eso? Si siempre lo pienso. O cómo mi respuesta no fue más rápida. Y creo que mucha gente ha dicho, no, hombre, van muy bien. Y tiene una plática muy, este, como que muy amena y todo. Pero hay veces que pienso que estoy como tratando de pensar lo que viene. Y ya me dijeron, ya me corrigieron. No, relájate. No te adelantes. No hay prisa. Porque se me viene una idea, entonces quiero decir otra y así. Entonces, sí, siempre me quedo con cositas que quiero decir, agregar. Pero sí me ha pasado que en Instagram o en las redes que tenemos, este, si nos, ay, se equivocaron en esto. O, ay, hubieran agregado esto. Y ahí ya como que me desahogo en el chat. Sí, de acuerdo. ¿Tú? De acuerdo. Me ha pasado, no tanto como te decía en cada episodio, me ha pasado de que, ay, ¿por qué no dije no sé qué? O así, pero la verdad es que no lo traigo ahorita en mi memoria fresco. Yo te voy a decir uno que, yo traigo uno fresco. Tú me preguntaste ayer, o no sé qué día que me, grabamos la de que escondían sus ojos, que qué prefería yo. ¿Pasar, ser 100 años reconocida o no? Y yo no te hice la pregunta a ti. Yo dije, ¿cómo la le pregunté a Cristi? ¿Qué prefieres? No, yo prefiero que no hablen de mí. O sea, de plano. No me importan. O sea, yo, yo creo que. Contale que nuestros hijos se acuerden de nosotros. Sí, o sea. Feliz. A ver, porque a mí no me gustaría ser recordada. Igual, lo que tú me dijiste, no me gustaría ser recordada, pero lo que recordaba son soles. A menos de que yo fuera una fregona en algo, qué padre que la gente se acuerde de ti. Pero yo creo que mis hijos se van a acordar de mí y con eso. Yo también. Dije, mira, contale que se acuerden. Y si un nieto también, pues ya la hice. Pues sí, muy bien. ¿Cuál crees, cuál episodio crees que ha generado más debate? Sin duda, catch and kill. Catch and kill. Te voy a decir por qué. Porque el mismo, el mismo libro es eso. Son debates. Bueno, obviamente Catedrales está muy cañón. O sea, Catedrales muestra un, unos temas muy difíciles de abordar. Que puedes tener tú un fanatismo religioso o puede ser nada más religiosa. Entonces, hay una línea donde no sabes si eres extremista o no. Entonces, creo que Catedrales con pinzitas. Yo soy una persona que practica la fe católica. Me gusta ir a misa los domingos. Me gusta mi fe y todo, ¿verdad? Trato de que mis hijos conozcan su fe. Pero sí acepto que hay una locura tremenda y un área gris espantosa en la religión. Entonces, cuando no aceptas y cuando no quieres dejar de ver este, o no puedes ver, más bien dicho, esta problemática que los sacerdotes han cometido sus errores, que errosazos, que la iglesia no está bien y que quieres defender lo indefendible, creo que ahí entra un problema. Sin embargo, si acepto que hay, estás espantoso, estás asqueroso, ojalá que se limpie, ojalá que sí vayan a poder juzgar a estas personas como delincuentes que son. Teniendo eso en claro, creo que puedo seguir yo con mi fe, ¿verdad? Y no me importa mucho debatir si está bien la iglesia o no. Cuando estás cerrada y quieres defender, ahí es cuando empiezas a decir, bueno, entra un debate hasta desagradable, ¿no? Cuando dicen, es que la iglesia, es que Dios, no, o sea, hay que reconocer que está mal. A pesar de que está mal, yo escojo seguir mi fe. Pero el debate ahí está como muy, depende con quién te topes. En cambio, el de Catch and Kill, el debate que se hace o las opiniones es algo que va más allá. Es como la red que usaban de niñas menores para la prostitución o el abuso de poder de los directivos de Hollywood o lo que fuera para ellos tener, no sé, aprovecharse de su posición, lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas se hace como un debate, o no un debate, sino una cuestión casi mundial, un movimiento. Entonces, siento que Catch and Kill es más notorio, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo me iba a ir por catedrales, pero no te quiero copiar. Está padrísimo que me preguntes a mí primero porque después, si no, me haces pensar de más. La verdad es que catedrales se me hace un tema súper debatible porque, sobre todo, la religión es un tema que es como una creencia muy arraigada, muy fuerte, y los que lo defienden, lo defienden a capa y espada. Y eso hace como esta línea delgada entre estos personajes que vemos en el libro que, en nombre de la religión y en nombre de Dios, hacen cosas terribles, ¿no? Entonces, eso se me hace, o sea, queda para cinco podcasts. Pero bueno, como ya lo mencionaste, me voy a ir por Palace Papers porque, igual, o sea, creo que la familia real inglesa ha sido un blanco de debates y de quién está bien, si la René Isabel, si la Lady Di, si Harry, si William. En el momento que grabamos ese episodio, Harry no había todavía sacado su libro, este, y bueno, creo que es un libro que genera, ha generado, genera y seguirá generando innumerables debates. Ahí te deja pensando, si se hubiera prolongado la vida de Diana, quizá no hubiera sido la Lady Di que todo mundo, hasta el Don John, le escribió una canción. O sea, probablemente este trayecto de su vida hubiera cambiado muchísimo. O nos hubiera cambiado a todos la opinión que teníamos de ella. Exacto, eso era lo que iba a decir yo, que quizás estuviera causando muchísimos problemas, ¿no? Digo, yo pienso ahora, si estuviera viva, ¿qué tipo de persona sería? ¿A qué se dedicaría? Digo, sí, estaba todo el tema de las obras de caridad que ella siempre seguía, pero yo creo que no estaba muy bien en la cabeza que digamos. O sea, tenía muchos, muchos, muchos problemas, muchos traumas, todo venía de lo emocional, de la mente, de esa inseguridad que tenía todo el tiempo, ¿no? Hay una parte donde menciona que para poder sobrevivir, por así decir, en la realeza, sobre todo si tú no eres, no es tu sangre, no naciste ahí, ¿no? Necesitas ser una persona muy segura y muy resiliente. Sí, sí. Y las ves que finalmente son las que están ahí, las personalidades fuertes que tienen un núcleo familiar que las soporta, ¿no? Que las está ayudando a que se mantenga en eso. Y vuelvo a la parte de los sacrificios, de las cosas que no se ven, porque tienes que tener un círculo de amigos, un círculo de familia que no te traicione. Claro. Y eso me parece que... ¿Leíste el libro de Javi? No, ni lo voy a leer. Me interesa. Vi la serie. Vi la serie y la verdad es que mi opinión, que es súper debatible, pero mi opinión es que aunque puedo reconocer todo lo que está mal en la institución y que es una institución y que deja de lado a las personas como personas y como sentimientos de personas, creo que Harry en su salida a la realeza, nunca se imaginó que se iba a sentir tan desvalido, tan solo, tan como desprotegido. Y creo que está haciendo cosas nada más para llamar atención, capitalizarse y sentir que él puede, o sea, cómo le hace solo, ¿no? O sea, creo que ya está cayendo en el amarillismo también. O sea, está diciendo muchas cosas íntimas de su familia que la verdad, pues, a mí ya hasta gordos me caen. Sí, hasta bobos. A mí también hasta gordos me caen. No va a leer su libro. Y fíjate que si para Spapers, de hecho, cuando lo grabamos, no se había muerto la reina, no había salido la serie de The Crown, no se había salido el libro de Harry. O sea, no habían pasado muchas cosas que yo creo que debemos de leer Tomo 2 y seguir con la torta. Sí, sí, porque faltaban cosas de pasar. En fin. Bueno, pues, esto es un poquito de resumen de lo que vivimos. ¿Algo que quieras agregar? Sí, nada más mencionar que tuvimos varios lives, que a la gente le está gustando mucho los lives. Vamos a tratar, hemos tratado de tener de periodo uno o dos al mes. Los lives son mucho más informales. Se quedan grabados ahí en Instagram. Hemos tenido varios temas que creemos que tienen algo que ver con la lectura o que salen a la lectura. O, por ejemplo, Esperanza Buenrostro, que nos ayudó a explicarnos cómo son los pasos para publicar un libro, por ejemplo. Este, y creo que ese tipo de cosas, este, me gustó, me gustó mucho esa dinámica que se dio con las invitadas también. Y creo que la respuesta que tuvimos fue que les gustó también. Sí, de acuerdo. Entonces, lo único que quiero agregar es que también ahí hay varios lives grabados en el Instagram. De acuerdo. Bueno, pues cerramos dándoles las gracias por escucharnos, por su apoyo, porque sin ustedes esto no fuera posible. Gracias por escucharnos cada semana. Gracias por sus comentarios que nos hacen crecer. Gracias por esos comentarios de cuando no están de acuerdo, porque eso también nos hace crecer más. Y gracias por todos los mensajes de apoyo. Nos tomamos un tiempecito antes de empezar la tercera temporada, pero espérenla porque vendremos con más. Y síganos, pónganos like, compartan y bueno, nos vemos pronto.